Esa que me graba a mí. Exacto, exacto. ¿Dónde lo seco? ¿Hacia arriba? Exacto. Esperen, esperen, si así no. No le... Esa perra tiene una limpa tan chistosa. Uy, ¿cómo se lame el rabo y así le dame la boca a usted, cuchillo? ¿Dóle la voz los dientes? Sí. ¿No? ¿A cuánto caos, Milenio? Ya, 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 ya. Ya, mucho. Ya, no, 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 no. Dele lengua a la gata. ¡Oh, qué asco! ¡Chau! Chau, chau. ¿Ya no hay más? Gracias.